¡Suscríbete! Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!